¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la gente de Yucatán? ¿Vadieron, madre? ¿No vinieron? ¡La gente de Campeche! ¡Para la madre hasta parece que estamos en Campeche! ¿O sí o no? Ok. A ver, quiero que hachen la mano todos aquellos que conozcan los caracoles desde hace 40 años. ¡Levanten la mano todos! ¡Eso quiere decir que ya están viejos cabrones! ¡Qué bárbaros! Los amigos que vienen del estado de Chiapas, los amigos que vienen del estado de Oaxaca, los amigos que vienen de Loma Marías... No, o sea, allá en la Loma, ¿no? ¿Nadie viene de allá? La señora que viene de allá de Temazcolchanco. Aquí hay unos jóvenes que vienen de allá de Lomas Turbas. Y las muchachas que vienen de ahí, vienen llegando de Chapulte Trepo. Ok. Y vámonos con este tema. A ver si les gusta. Se llama La Banda Está Borracha. A ver quiénes están chupando esa noche. A ver quiénes están chupando esa noche. 1, 2, 3 y 4. ¡Eh! ¡Ay, ay, 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 ay! Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo. Caminando por las calles sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Y a poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando Y a poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando Caminando por las calles sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por las calles sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Una madre, valen esa música, valen esa pinche música Y un, dos, tres y cuatro Uno más, uno más, uno más Yo grité, ay la culebra Yo grité, ay la culebra La gente salió lleno, mirando yo nomás De pronto comenzaron toditos a gritar ¡Huye José! ¡Huye José! Ven, vaca, cuida por la culebra Te muerden los pies, ay si me muerden los pies Yo la tengo que matar, ay si me muerden los pies Yo no puedo trabajar, ¡eh ya pa' allá! Ven, vaca, cuida por la culebra Te muerden los pies, ay si me muerden los pies Yo la tengo que matar, ay si me muerden los pies Yo no voy a poder gozar, ¡eh ya pa' allá! Ven, vaca, cuida por la culebra Te muerden los pies ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Y yo me acepto el grito! ¡La madre! ¡Paren esa música! ¡Paren esa pinche música! ¡Que qué pasa con esta banda! Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Y a poco rato que ya me soñaba borracho No pude encontrar lo que yo estaba buscando Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo ¿Qué pasa con esa banda? ¡Otra vez! ¡Paren esa música! ¡Paren esa música! ¡Paren esa música! ¡Y un, dos, tres! ¡Señoras y señores! ¡Señoras y señores! Hace más o menos cinco años Cinco, cinco, cinco años De allá de los Estados Unidos Salió una pinche noticia Que impactó a todo el pinche mundo mundial ¡Ah, cabrón! Lo dijeron en la televisión Lo dijeron en las películas En el internet, en los periódicos Bueno, hasta en el pinche WhatsApp Nos llegaron mensajes Hace cinco años dijeron Que Michael Jackson había muerto Pero señores y señores Directamente desde Hollywood, California El señor Michael Jackson ¡Y un, dos, tres! ¡Y un, dos, tres! ¡Y un, dos, tres! Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres espero que tú A ver, escucha, no te acuerdes de mí Como me recuerdo de ti ¿Y dónde está el pinche grito campechano, cabrones? Y ahora el grito mexicano Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso se ha hecho mi socio Mi gran amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita es mi enemiga Y ahora sí el grito campechano Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso se ha hecho mi socio Mi gran amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita es mi enemiga Vivi, goce, cante, reí, jame, lloré Y también puedo decir Bien, 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 momento Si me voy a morir mañana Si me voy a morir mañana Mire, contento Carajoles Carajoles ¿Y dónde está el pinche grito campechano? Ay, 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 ay Y ahora sí mi gente Todos los pinches hombres Vamos a cantar el corito de esa canción por favor Para todas las mujeres Y puto el que no lo haga Que se oiga con muchos huevos cabrones Y no somos Dice Vengo a decirle a la que no me supo amar ¡Felizia a su madre! Ya la voy a abandonar Ya la voy a abandonar Pa' que la fueran a tirar Lejos, muy lejos Pa' que no vaya a pescar Y ahora van las mujeres, las mujeres van a hacer el corito para los hombres Y dicen, pero mi orgullo es que yo no les sé rogar Y que la vuelva a chingar Y no somos los cadetes de Linares, no Somos los frijoles de la sierra Y chingue su madre que no aplauda cabrones Y donde está la pinche banda rocanrolera cabrones Pero no me ha llegado el olor a mota ¿Qué pasó? ¿Nadie fuma aquí? Bueno, deportista Qué bueno, qué bueno porque ahí está la poli cabrones Drácula No a las drogas Recuerden, yo le quiero decir no a las drogas por favor No a Coppel, no a Electra A Chedra Porque las drogas no son drogas porque se cumplan al contado cabrones Pregúntenle a los Vázquez Y a Alfredo Y aquí a nuestro gran amigo Pillo de la sociedad Saluditos para él Y vamos con más música Y esta banda rocanrolera Vamos a ver si es cierto que les gusta la música rocanrolera Y dice ¡Que se oigan la guitarra! Aquí me tiene bien clavado Tocando las penas en un par Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiéndote en esquina pa' olvidar Y sacudir hacia el dolor ¡Brigando! ¿Dónde estás venida? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte el corazón Ven y saca de este bar Estoy grabado Estoy herido ¡Como dice! ¡Como dice! Desesperado En el dormido amor ¡Pero con huevos! ¡Oye! Sé que te gusta demasiado Que te pretenden cantidad Pero eso es felicidad Y mi amor nunca se rata Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás venida? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte el corazón Ven y sacame de este bar Estoy grabado Estoy grabado Estoy herido ¡Como dice! Desesperado En el dormido amor ¡Otra vez! ¡Y punto es que no brinches! ¡Arriba, brincha, banda! ¡Arriba, cabrones! ¡Y se aplaude! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¿Ya se cansaron? No se dice no Se dice ni madres, por favor A ver otra vez ¿Ya se cansaron? ¿Quieren seguir bailando? ¡Gracias! ¡Qué chingón se oye! A ver Vamos a ver Vamos a grabarlo, por favor ¿Me lo puedes grabar? A ver, grábanmelo Como si lo tuviera yo tan grande ¡Ah, huevo! A ver ¿Ya se cansaron? ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¿Quieren seguir bailando? ¡A huevo! ¡Qué chingón la gente! A ver ¡Miéndenme la madre! ¡Sí, madre! Pero con más huevos ¡Miéndenme la madre! ¡Sí, madre! El mismo cariño para todos ustedes Y feliz año nuevo Gracias Y nos vamos con este tema Que gracias al señor Chicoche En paz descanse Gracias a él, los caracoles Alguna vez fumamos mota La verdad Lo que sea de cada quien Pero desde que murió Chicoche Dijimos Tenemos que dejar las drogas Tenemos que dejarla Así que un aplauso a los caracoles Porque ya dejamos las drogas Pero no sabemos dónde ¿Dónde? ¿Quién la tiene? ¿Quién? Y esto se llama vieja Ya llegó tu pielita ¡Ay, ay, ay! ¡Ya llegó el lechero! ¡Leche! Ya llegó el sustituto de tu marido Que lo mandaste a la pesca Esta noche Y esto se llama macorina ¡Y un, dos, tres, cinco, tres! ¡Macorina! 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 Ponme la mano aquí ¡Macorina! 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 Ponme la mano aquí ¡Macorina! 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 Ponme la mano aquí ¡Macorina! ¡Macorina! Ponme la mano aquí ¡Macorina! 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 Ponme la mano aquí ¡Macorina! ¡Macorina! Ponme la mano aquí ¡Macorina! Macorina, ponme la mano aquí Macorina, macorina, macorina Macorina, macorina, macorina Macorina, macorina Macorina, macorina Y ahí se baila bonito Macorina, macorina Macorina, macorina Macorina, macorina, macorina Macorina, macorina, macorina 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 De madres más grandes del mundo Otra vez Mientenme la madre Mientenme la madre Y yo les pido de favor a las mujeres No griten mucho Porque si gritan ¡Se aloca la sombra! ¡No! ¡No sombra no! ¡No por favor! ¡No griten! ¡No griten por favor! ¡No sombra no! ¡No griten! ¡No sombra no! ¡No sombra no! ¡No sombra! ¡Mire ahí hay señoras de edad! ¡No sombra no! ¡No sombra no! ¡No por favor! ¡No! ¡No sombra no! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No por favor! ¡No sombra no! ¡No sombra no! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No! Sobra dos. Dos. Dos por favor. Sobra dos. No lo hagas. Dos. Sobra. 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 Do. Sobra. So. ¡Aplauso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Oy! justo ahora yo les pregunto ¿lo vieron bien? a ver, a ver otra vez ¿lo vieron bien? ¿lo quieren ver de nuevo? a huevo ok entonces para que lo vean bien ahora lo va a hacer de frente ¡sóbralo! ¡de frente! ¡de frente! ¡sóbralo! ¡qué bárbaro! ¡sóbralo! ¡aplausos! ¡un, dos, tres, cuatro! vamos a ver si es cierto que les gusta el pinche desmadre vamos a hacer una cosa si se quedan un minuto aplaudiendo todos un minuto aplaudiendo todos los caracoles ya valimos madres ¿ok? pero si no aplauden todos ya valieron madres todos ok un minuto y dice y un, dos, tres, cuatro todos aplaudiendo arriba las manos todos aplaudiendo graben hasta allá atrás todos aplaudiendo aplaudiendo todos allá atrás que no los veo aplaudiendo todos arriba las manos así arriba las manos no los veo arriba las manos ahí está grabando nos están grabando cabrones aplausos ahí va aplausos no oigo las palmas arriba las manos arriba las manos 40 aplausos 40 segundos señores aplausos hasta allá hasta el fondo yo no veo las manos 50 segundos ya nos llevó la madre otra vez te dije cabrón no lo piques te lo dije pensé que no les gustaba el desmadre como no porque la gente de Campeche son a todísima y los caracoles ya valimos seguimos bailando y un dos tres cuatro ok ahora viene el verdadero desmadre cabrones sombra ven a ver te quiero decir que me di cuenta que la gente de ese lado es más chingona que la gente de ese lado espérame espérame o sea nomás a ver no entiendo por qué dices esas pendejadas no no pero yo ahorita vi que la gente aplaudía más de ese lado que la de ese lado oh